¡Buenos días a todos y bienvenidos a Kilómetros capítulo 14! Bueno, lo dejamos justo en esta ciudad que estamos ahora mismo. He ido al mecánico a arreglar una cosa y he dicho antes de irme... Bueno, también he dormido. Son las 3 de la mañana ahora mismo en el juego, más o menos. Antes de irme, quiero mejorar alguna cosa el camión. Y he decidido, ya que estamos, mejorar el interior. Porque sabéis que, por si no lo sabéis, hay dos interiores de este Mercedes. Uno es este que tenemos ahora mismo. Y otro es uno de madera, ¿vale? Todo lo que es gris ahora mismo en el camión será de madera. Y me gusta mucho más. No sé por qué me da... Se tiene todo el flow dentro, ¿vale? Así que vamos a ponerlo. Taller de mejoras. Y me gustaría cambiarle un poco la pintura, aunque mola mucho así este color. Pero ya me ha rayado. Bueno, entonces cogemos el exclusivo stream space. Que veis que es todo de madera. Todo lo que era gris, más o menos. Hay cosas grises aún. Pero yo, no sé, me gusta un montón así, tío. Me gusta, me gusta. Así que esto seguro. Y quería ver... ...los accesorios. Aquí, por ejemplo, podríamos poner ya una barra. Y que vale lo del 2000. Por ahora, total apagar 24.000. Así que nos sobra pasta aún. Y yo pondría ya lo que vienen siendo algunas luces más. Estas de Chrome. Clerm. 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 Vale, caiga. Lumen. Clerm. Mola. A ver. Podríamos poner un par de Roar. Aquí arriba. Son las más baratas. Seguramente serán las que suenen peor. Pero, bueno, no pasa nada. Y dos más aquí, ¿no? Yo creo que... Queda bastante bien. Ya iremos poniendo mierdas. Aquí tampoco hemos desbloqueado sirenas, ¿verdad? No, nivel 12. Y... Y... Y aquí podríamos poner ya la barrita. ¿Sí? Con las cositas. ¿Sí? Perfecto. No, este... Bueno, sí. En los lados tiene que ser amarillo. Bueno, naranja en este caso. Y aquí, pues... Crome 1 o Crome 3. Ay, Crome 2 o Crome 3. Yo pondría la 2. Que parece más LED. ¿Ves que parece LED aquí? No sé. Parece LED. A mí me lo parece. Y a ti. Vale. Ponemos estas. Y total a pagar 31.000. Y tenemos 93.000. Así que nos vamos a acabar con 62.000. ¿Puede ser? A ver. A ver. 62.000, chaval. Madre mía. Mis mates superan a todo Dios. Venga. Entendemos. Luces. De corto alcance. Marcha atrás. Y ahora, cuando salgamos de delante de los... De las entradas estas del... Del mecánico. Pues vamos a pararnos un momento. Y a buscar una posible, pues... Carga, ¿no? No he mirado nada aún. Así que bueno. Será toda una sorpresa para mí. A ver qué nos encontramos. Venga. Ponemos freno en mano por si acaso. Y vamos a mirar a ver qué tenemos. Mercancías. A ver. Desde... Linkoping. Que es donde lo dejamos. Tenemos aquí uno que va a un pueblo nuevo. Y está bastante al norte. Así que me encantaría ir para allá. Y me gusta Ica. Este se va para abajo. No, no, no. Yo quiero ir arriba. Y este trailer me gusta. No lo he llevado nunca. Y iba a decir me encanta. Pero es que tampoco lo he llevado. Pero me gusta como es. Así que vamos a hacerla. Fijar como destino. Venga, vamos. Está aquí mismo, eh. La empresa. Mira, es la de... La que tenemos justo a la derecha. Esta, mira. Ica, ¿la veis, no? Es esta. Pues vamos. A ver, quitamos freno de mano. Por cierto, ¿lo hemos quitado? Sí. Y vamos a quitar el puto GPS que siempre se pone aquí. Vale, vamos a poner intermitente. Y vamos a mirar. Opa, epa, que me cago en la cara. Gira no. Vale, perfecto. Oh, ¿me dejas pasar? Perfecto, gracias. Porque estaba ocupando el otro carril. Y es bastante preocupante. ¿Sabes quedarse ahí? Vale, vale. Tranquilo. Vamos a ver por ahí. No viene nadie. Y por ahí tampoco aparece. Vamos a volver a revisar. Perfecto. Venga, vámonos. Vale, vale. Tranquilo que se entra por aquí, yo diría, eh. A ver. Sí, ¿no? Parece la entrada. Muy currada, eh. La entrada. Así me gustan las entradas, coño. Con sus puertas, su seguridad. Aunque no hay nadie para decirme, oye, tu carga está ahí. Pero bueno. Esto molaría, eh. Molaría en un futuro... En una futura actualización que tuvieses gente que te dijera para allá. O que te señalase o algo. No sé. Vale. Creo que me he equivocado. Pero mola, eh. Mola el sitio, mola. Pero vamos a hacer la vuelta. Seguramente nos van a denunciar como sigamos aquí mucho tiempo. ¡Propiedad privada! Así que vamos a... A dar media vuelta. A ver... Vale. No chocamos con nada. No. Perfecto. Pues venga. No perdamos más tiempo. Venga. Tercera. Me venía... Novena. No sé por qué. Lento, lento. Tranquilo. Vamos a pitarle con nuestro nuevo calaxon. No. Este... Este sí que suena. Madre mía. Estaréis escuchando música, pero... Este sí que lo escucháis fijo, vamos. Vale. A ver. Miramos. No viene nadie. Por allí tampoco. Por si salimos un poco. Vale. Mi duda es dónde está la puta entrada, ¿vale? Es simple. Se tiene que encontrar la cosa verde que va girando. El icono verde que va girando. Supongo que es allí. Aunque me gustaba más la otra entrada, ¿eh? Vale. Vamos a ir frenando por aquí. ¡Hostia! ¿Sabéis que no he puesto? Y me gustaría haber puesto porque quería ponerlo. Coño. A ver. Tira. El retarder, tío. El retarder lo quería poner. Ah, bueno. La entrada también está currada esta. Total. El retarder. No lo hemos puesto. Por su normal. Venga. El siguiente. Cuando ya cobremos esto. ¿Cobramos o cobremos? Bueno. Cuando hayas cobrado este viaje, el siguiente que vamos a hacer seguramente. Si no... Si no se nos hace muy largo. Si no, ya buscaremos un viajecito corto para el siguiente. Si este se hace largo. Vale. A ver. ¿Dónde tenemos la carga? Esta de aquí que tenemos justo aquí. ¿No? Vale. Pues lo que vamos a hacer. Aquí tenemos poco espacio. Así que vamos a dar marcha atrás un poquito. A ver qué tal, eh. Nos sale esto. Más o menos por aquí. ¿Vale? Vale, vale. Ya está. Nos vamos a acercar a nuestra carga. Y vamos a girar aquí. ¿Veis qué perro que soy? Madre mía. Canyon Arrow. Vamos a ir... Vale. Para allá. Vigila que es de noche. No se ve mucho. Uf. Vale. He enganchado. Perfecto. Venga, vámonos. ¿Nunca os habéis preguntado por qué cuando enganchamos una carga de golpe se va una luz? Eso es porque la carga, ya sabéis que está como envuelta en unas líneas blancas. Para señalar que es tu carga. Y entonces cuando la enganchas se quita. Por eso deja de iluminarse una cosa. Si os lo habíais preguntado. Yo me lo preguntaba hasta que lo descubrí, ¿no? Un poco. Aquí hay dos stops. Aquí uno. Lo vamos a hacer porque somos buenas personas. No por nada. Y a ver si nos dice hacia dónde ir. El GPS. Porque... Uf. Uf. Ahora no nos dice nada. Así que voy a tirar hacia la derecha. A ver. Mira para allá. Vale. Uf. Aquí está jodido, ¿eh? Vamos a ocupar carril contrario. Y le vamos a joder al mini este. No. No le jodemos, no. Vale. Nos paramos, nos paramos. No veo una mierda. Ahora sí. Vale. Ya tenemos el GPS. Y vamos dirección perfecta. Ahora a la derecha. O sea que nada. Intermitente. Y se está haciendo de día ya. Así que no tendremos muchos problemas. Venga, vámonos. Vamos a abrirnos aquí también. Por si acaso. Y vamos a volver a cerrarnos. Perfecto. Vamos muy bien hoy, ¿eh? Muy bien. Bueno, pues nada. Ocho minutos para salir ya de aquí. Para ya ponernos en dirección nuestro destino. No sé qué ciudad era. O sea, tampoco me he fijado ni nada. No es que no me acuerde. Es que no me he fijado directamente. Vale. Pues nada. Bueno, y nada. Dentro de poco. El martes. Empiezo a trabajar de nuevo. Una semanita. Una semanita y media más o menos. Hasta que empiece el curso. Empiezo otra vez a trabajar. Y estoy grabando bastantes vídeos para dejaros durante esta semana y pico. No quiero contarla. No quiero mirar cuánto queda para volver a... A la vuelta al cole, ¿no? Que se dice tanto. Que lo veo ya por todas partes. ¡Vuelta al cole, tu puta madre! Pues sí. Y pues bueno. No lo miro. Pero bueno. Más o menos dejaré bastantes vídeos. Tengo dos de Alan Wake. Por ahora, ¿eh? Por ahora. Aún quedan un par de días para irme. Tengo dos de Alan Wake. A ver que tenemos un coche aquí a la izquierda. Y no me gustaría... Me ha faltado el intermitente. Pero bueno, no pasa nada. Total. Ahí. Tengo algo aquí en la garganta. ¿Ya? Vale. A ver qué velocidad vamos. 60, ¿no? Vale. Pues vamos a subir un poco más. Vale. Se nos acaba el carrer. Total. Que tengo dos de Alan Drake por ahora. Tengo uno de LSPDFR. Muy divertido. O sea, me ha quedado súper bien el vídeo. Yo creo que el mejor LSPDFR que he hecho. Y ya lo habréis visto seguramente. Era el capítulo... Hostia, de LSPDFR. No me acuerdo qué capítulo era ahora. ¿Qué capítulo era de LSPDFR? Pues no me acuerdo. El 8. Creo que era el 8 también. Como el de... No, el de Eurotrack. Estamos en el 14. Entonces era el 8 seguro. De LSPDFR. La verdad es que me ha quedado muy divertido. Muchos fails y muchas cosas que la verdad es que han hecho un vídeo muy bueno. Y nada, espero que lo hayáis disfrutado. Seguramente ya lo habréis visto porque es el primero que voy a subir de todos los que tengo grabados. Hoy, esta noche lo voy a subir. Hoy es... Hoy es viernes o sábado. Viernes. Hoy es viernes. ¿Viernes? Hostia, aún quedan dos días y este que acabe. Pues bueno, eso. Me estuve toda la noche editando, básicamente. Aunque parezca broma, sí. Bueno, no toda la noche, pero sí que estuve renderizando y todo eso. Y acabe a las 7 y pico de la mañana de hacerlo todo. Sin sueño, no tenía sueño, simplemente. Y pues estuve haciendo esto, ¿no? Tampoco lo hacía por... Por obligación ni nada. Vale, entramos en pueblo. Vamos a 50. Vamos a bajar. ¿A novena? Puede ser... Pues sí, novena yo creo que está bien. Y pues eso, ¿no? Que he estado toda la noche, toda la noche editando, renderizando y mirando... Estaba mirando Padre Familia mientras renderizaba. Y me he reído mucho, tío. Es... ¡Puah! Madre mía. Bueno, da igual. Total, una pasada. Y bueno, por ahora tengo dos renderizados. Esta noche seguramente tocará renderizar más y subir el SPDFR y algunos más ya irlos subiendo. Porque como no estaré en casa, pues tenerlos todos subidos en YouTube. Hay YouTube. Y aquí que velocidad 70, vale. Suerte del GPS ese. Porque yo no miro las señales de aquí de velocidad, tío. Es bastante triste. En la vida real sí, pero aquí no. En la vida real también se me pasa alguna y entonces me quedo... A veces pienso... ¿A qué velocidad tengo que ir aquí? Y me quedo pensando hasta que encuentro una señal que me guía, ¿no? Pero bueno. Total, que estábamos contando eso de subir a YouTube. Entonces estaré fuera, estaré en Barcelona. Y tendré todos los vídeos e intentaré tenerlos todos subidos. Si no me lo llevaré en un pen o algo, no lo sé. Pero espero no tenerlos que subir en Barcelona. Y a tenerlos todos subidos, tío. Así que bueno. Total, en resumen. En resumidas cuentas. Que tendréis muchos, muchos, muchos vídeos. Estoy haciendo más. Tengo uno de... También, es verdad. Tengo uno de... Trial Fusion. Muy divertido también. Aún no lo he editado. Pero me ha costado un montón... Casi todos los niveles que he hecho en el capítulo 3. Y la verdad es que sí. La verdad es que sí. Pero bueno. Y bueno, Alan Drake. Estamos ahí, ahí. Gente que lo gusta y gente que no. Y la verdad es que, bueno. No todos tenemos el mismo gusto. Ni mucho menos. A mí, por ejemplo... Es que no sé. Ahora, un juego que no me guste. Así que le guste a mucha gente. Yo qué sé. Diablo, por ejemplo. O cosas así, ¿no? O... ¿Cómo se llamaba ese? Que salió hace poco y que tuvo mucho éxito. Oh, no me acuerdo del nombre. Bueno, da igual. Juegos de este estilo. Sobre todo juegos hechos en la edad... La era medieval. La edad medieval. Se puede decir de las dos formas, ¿no? No sé. Ya me entendéis, ¿no? De los caballeros y todo eso. No me gusta nada, tío. Nada, 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 nada. No sé. No sé por qué. Ni películas, ni nada, nada. Por eso no miro ni Juego de Tronos, ni nada de esto. Porque no... No le encuentro yo la gracia. No sé. Vamos a llenar. Porque tenemos medio depósito. Y hace mucho que no lleno. Este camión tiene un depósito... Que... Que da miedo. Iba a decir que da asco, pero no da asco. Bueno, sí que da asco porque lo que da hasta todo. Vale, vamos. Freno de mano. Apagamos motor. Y... Vamos a dejarnos ahí la pasta. Venga, venga. Que suba, que suba. La temperatura. Dura. Ahí estamos. 1032 pavos. 600... Está... Está cara, eh. Está cara la gasolina. Madre mía. El diesel a 1,60. Si aquí ahora mismo más o menos está... Está a un... A un euro. Más o menos, eh. Puede que haya subido, que haya bajado, como siempre. Ya sabemos el precio. El diesel, eh. Me refiero. El... La gasolina SP95. Vale... Nadie... No. Vale... Más de un euro ya, vale. 1,20 o una cosa así. Pero 1,60 es que ya se aproxima a los dos pavos, tío. Y es bastante. Vale, aquí a la derecha, eh. Acuérdate. Y es de estas... De estas intersecciones chungas que hay un... Farolas en medio y tal. Creo. Correcto. Hay señales, así que nos vamos a abrir. ¿Pasamos bien? Pasamos. Perfecto. Venga, vámonos. 110 aquí. Y nosotros a 80, tío. Ojalá pudiéramos ir a 110. Uy, uy, uy. Que me como los fantasmas estos. No sé. DSA los llama fantasmas. Yo no sé si se llaman fantasmas estos. Estos pilones que se reflejan con la luz del vehículo. Que son blancos y... Y negros. Reflectores, no sé, pilones, no sé. No sé cómo sé. ¿A cuánto estoy yendo? A 80. ¿Por qué el coche iba tan lento? Es que flipado porque de golpe he visto el coche que iba súper lento y he dicho, coño, ¿qué estoy yendo aquí a 120 o qué? Pero no, 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 no. Pues nada, ya estamos en autovía. Se han apagado las luces. Si lo habéis fijado, todas de golpe, como en la vida real. Cuando ya sale el sol. Apriétale un poco de gas. Apriétale. Vale, aquí no sé si este carril va a salir o no. Ahora lo vamos a ver. Cafetera un poco coño y enervado. Y nada, después de dormir cuatro horas, porque me he ido a dormir a las ocho o así y me he despertado a las doce y pico. O sea que cuatro no he llegado a las cinco horas. Y estoy súper animado y todo para grabar y para editar y lo que sea. Tengo muchas ganas. Sobre todo para dejaros vídeos y que no os deje ahí colgados. Aunque no os dejo colgados ni nada. Como yo y como todos tenemos un montón de gente que seguimos. Bueno, tampoco tantos. Así que cada día tenemos un montón de vídeos ahí en el feed de YouTube. Siempre empiezas a seguir tres o cuatro. Y a veces pues un día que te aburres y has visto todos los vídeos de tres o cuatro. Empiezas a buscar otros canales y a mirar vídeos de canales que no conoces y cosas así. Y acabas conociendo pues yo que sé, 30 canales o así. Y ya sabéis que hay canales que suben un vídeo al mes, un vídeo al año, yo que sé, cosas así. Y entonces pues estos... Estos no los ves casi nunca por el feed, ¿no? Así que poco a poco te vas suscribiendo, la verdad. A mí me pasó. Yo empecé... No sé con qué empecé en YouTube así. Porque hubo la época de YouTube que era mirar gatitos y fails, ¿vale? No te... No te... No te... Vale. Uf. Uf. Vale. Pues eso, que había... Hubo la primera época de YouTube que era vídeos random. Vídeos súper mal hechos, sin editar, sin trabajo, simplemente los vídeos grabados y colgados. Que era de lo que se trataba YouTube al principio. Y entonces salió lo del partner y todo eso, que yo aún no estaba en YouTube. No, 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 no es que no estaba, es que no miraba YouTube, ¿vale? Era un pequeñito y tal. Bueno, pequeñito, tampoco tanto, pero ¿sabes? Esa edad que no te la suda YouTube bastante. Y no sé, un día, no sé, en casa de un amigo creo que fue, vi Minecraft, ¿vale? Yo empecé con Minecraft en YouTube. ¿Niño rata? No, no, no sé. Esto no existe, esos son los padres. Bueno, yo empecé con Minecraft en casa de un amigo. Me acuerdo que estaba jugando yo, ¿qué coño es esto? ¿Por qué pones una antorcha en una... ¿Por qué tienes una basura de lava? Empecé a preguntarme estas cosas, ¿no? Entonces miré el juego y tal, busqué por YouTube, como siempre. Y... Hostia, hostia, puta. O sea, descubrí oro. Minecraft me flipó durante bastante, durante medio año, un año. Me flipó mucho, lo tenía pirata. No tenía un ordenador decente para jugarlo. Y... Y para comprarlo. Y que fuera, yo que sé, a 30 FPS... No, perdón. A 15, 20 FPS, pues pasaba bastante, ¿no? De comprarlo. Entonces, pues tuve la PS3. Perdón, la Xbox 360. Madre mía, cómo estoy hoy. Se nota que no he dormido, ¿eh? Pues eso, tuve la... 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 La Xbox 360. Me la compré. Aún la tengo por aquí. Y... Y me la compré. Aparte de comprarme... Me compré principalmente mi Xbox. Me la compré por... Por el GTA IV. Me acuerdo yo también mirando vídeos de... Madre mía. Madre mía. GTA IV, o sea, yo jugaba San Andreas en ese tiempo en la Play 2. Que era mi hermano, la Play 2. Fue mi primera consola, básicamente. Aparte de consolas de esas... De chinos. Que hay, pues, el... El... El Snake. Y cuatro juegos de mierda, ¿no? Pero bueno. Te lo pasabas bien. En su época. Y juegos educativos que me compraba mi madre el ordenador del Windows 95. Pone allá, ¿no? Requisitos mínimos Windows 95. Un kilobyte de RAM ahí. Más o menos. No sé ahora mismo. Pero bueno, eso, ¿no? Y... Y bueno, a lo que íbamos. Empecé a mirar vídeos de... De GTA. Mi hermano me dijo un día... Es que me estoy acordando de cosas, ¿vale? Yo estaba jugando en... En San Andreas. Que era mi juego favorito de GTA. Y era mi juego favorito, básicamente. El GTA era mi juego favorito, pero... De paliza. Y me vino mi hermano. Y dijo... Oye, ¿sabes que hay un juego mejor con mejores gráficos de GTA? ¿Y qué coño me estás contando cómo se llama? GTA IV. Fui allí en YouTube a abrir el ordenador. Y bueno, primer... Primero abrí el ordenador y luego, pues... Yo tuve, ¿no? Bueno, ya me entendéis. Total, ¿qué? Total, total. Deja el total. Bueno, no. Total, tampoco lo he dicho tanto hoy. Me fui a mirar vídeos y... Y me encantó el puto juego. O sea, unos graficazos que flipas. Iba a casa de un amigo que él lo tenía. Y jugábamos ahí a matarnos y a hacer saltos y mierdas. Nos lo pasamos de puta madre. Pero a mí lo que me gustaba más... Y por eso me gustan tanto los simuladores en GTA. Me encantaba conducir. Simplemente conducir. Parando en los semáforos. Parando en los stops. Parando cuando un coche paraba. Y en GTA IV había un problema. Y es que cuando te parabas en un semáforo... Los coches de atrás te querían avanzar. O sea, tenían una guía de mierda... Y te querían avanzar parado en un semáforo. Y eso me jodía bastante. Quitaba el realismo que tenía, ¿no? Mi simulación en la cabeza... Pues lo quitaba totalmente. Que me adelantaran en un semáforo. Pero bueno, me lo pasé genial. Fueron unos años de puta madre. Y después me compré también, me acuerdo, el Red Dead Redemption. Me gustó... Bueno, me gustó bastante. Pero tuvo un problema el Red Dead Redemption. Y es que... Me cansé de ir en caballo de todas partes. O sea, sea en caballo, sea en tren, o sea andando... Era lentísimo, tío. Porque el mapa es gigante. O sea, quieras o no, el mapa es gigante. ¿Es más grande el de GTA V? Sí, pero el de GTA V tienes helicópteros. Tienes... De todo, ¿sabes? Tienes todo de vehículos súper rápidos. Tienes el caza. Tienes... Uy, uy, uy. He girado muy rápido. Pero vamos, ya me entendéis, ¿no? Entonces me cansé. Al final cansé y no me lo he acabado el juego. No sé si está para PC. Pero si está para PC algún día me lo pillaré. O que sea pirata. Me da igual. Porque ya lo he comprado, ¿sabes? Y me lo pasaré. Y nada, esa es un poco la historia. Llevamos 22 minutos. Así que vamos a hacer otro viaje de esos buenos. Como este, de 200 kilómetros más o menos. Es que 200 kilómetros son 20 minutos. Si conduces a la velocidad que toca de un camión, ¿eh? Hostia, hacen ofertas del 70% aquí. Tenemos que ir al supermarket. Norfoot, chaval. Qué originales, ¿eh? Norfoot de norte. Norfoot. Ya está. Ya tienes el nombre de tu tienda. A ver, a ver. La pared. Vale, venga, llegamos. Vale, ¿ves? Norfoot. 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 Venga, cállate un poco. Vale, vamos a aparcar. Ahí, ahí, ahí. Gira, 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 gira. Ahí, mejor. Oh, sí. Oh, sí. Oh, sí. Tira, tira, tira. Y frenamos. Perfecto. A ver, ¿qué tal? Nos sale esto. ¿A la primera? ¿Nos saldrá la primera? ¿Vosotros creéis? Vale, vale, ve, 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 tirando, ve, tirando. Te has pasado, te has pasado, te has pasado. Pero bueno, podemos intentarlo aún. Vale, vamos poniendo bien la cabina. Vale, giramos un poco. No, 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 no gires, no gires. Está bien, está bien así. Yo creo que entra la primera, ¿eh? Vale. Pues venga. Freno de mano. No hace falta apagar el motor. Simplemente vamos a desconectarlo y nos vamos. Excelente, 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 excelente. Perfecto, maravilloso. Nivel 8 estamos, ¿eh? Nivel 8. Aún nos quedan muchos niveles. Hasta el 12 para tener las luces esas. Bueno, pues vamos a hacer otro viaje ya que estamos. Coño, venga. Mercado de trabajo, mercancías. A ver, ¿qué tenemos desde Basteras? Tenemos un... Bueno, un paro 3 de montacargas. Que va hacia el sur. Me gustaría ir... A, por ejemplo, Nansham, este. Debe estar más para acá. No. Mierda, tío. Vamos hacia el sur, pues. Es que todo va a esta puta ciudad, ¿eh? A Lung Ping, este. Esta carga nunca la he llevado y me gustan los colores. La verdad. Y bueno, vamos a hacer un viaje de ida y vuelta. Es que no me gusta hacer un viaje de ida y vuelta. ¿A ti te gusta? A mí sí. Venga, vamos. Da igual. Vamos a hacer un ida y vuelta. No pasa nada. Y así os sigo contando mi historia. ¡Eh! Y la carga que acabamos de dejar. ¿Qué habéis hecho con mi carga? Ha desaparecido, o sea. Ha desaparecido. O la he robado. No, 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 no. Ha desaparecido totalmente. Oh, no. A ver, que no venga nadie desde el supermercado. Vale, vámonos. Se está cerrado, ¿no? Parece. Las vallas, al menos. Vale, vámonos. Izquierda. Vamos a frenar, que nos comemos a este. Vale. ¿Por qué te tiras para atrás? Vamos a pasar. Lo siento, pero no quiero esperar a toda esta gente que viene. Vale. Vale, es aquí a la izquierda, ¿verdad? Venga, acelera un poco, que si no, nos vamos a comer esto en rojo. Este se va a esperar a que yo pase. Y yo me voy a esperar a que él pase. Así que voy a pasar. Y así solucionamos el problema de una. A ver, que subimos. Bueno. Ahí hay salida, ¿verdad? Pues ya está. Me he equivocado. No era aquí. Creía que sí. Pero sí, me hace venir por aquí. Así nos saltamos el semáforo. Bien, bien, bien. Puto GPS, ¿eh? Sabe del tema. Uy, uy, uy. ¿Qué nos pasamos? Vale. A ver, vamos a... Ahí. Estamos en una construcción. Con snor. Todo es snor. Ay, puta originalidad. Sí, pero si nos pagan más por este, tío. Y va al mismo sitio, macho. Venga, coge este, madre mía. Vámonos. Espero que no me descuenten nada por haber hecho esto. ¿Me sale ahí? Vale. Pues vamos a hacer así. Y vamos a ir marcha atrás hasta la carga. Miramos. Y nos vamos. A ver. Uf. Los cables estos. Mira el tío este aburrido aquí. Vigilando. Con snor. ¿Quieres subir? Te llevo donde sea, tío. Pero no te quedas aquí aburrido. Señor. A ver. Eh, 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 eh. Uf. Y claca. Perfecto. Nos vamos. Listos. Venga. Hemos tardado mucho en coger la carga. Demasiado. Llevamos 27 minutos ya. Vale. Bueno, pasamos. Ya estamos en medio de la carretera, ¿sabes? Vigila con el coche este y la baña. ¿Vale? Así que, bueno. Tira un poco recto así. Ahora que no viene nadie. Y ya puedes girar. Perfecto. Venga. No. Séptima. Venga. Pasamos. Maravilloso. Y ya está la autopista aquí mismo. Así que, nada. Pues eso, ¿no? Que yo empecé en YouTube más o menos con... Aquí hay un radar. ¿Y cuánto vamos? A 50 más o menos. Perfecto. Eh, empecé con Minecraft más o menos. Empecé, me acuerdo muy bien, con Alex el Capo. Alex el Capo fue el primero que me suscribí, si no recuerdo mal. Entonces ya fui conociendo y conociendo y conociendo. Y, bueno, al final, yo qué sé. Me acuerdo también de Sea, lo conocí... Buscando un vídeo que me enseñase un poco el Train Simulator. Y vi su vídeo ahí. Y dije, hostia. Este tío, o sea, su voz... Su voz mola, ¿sabes? Vale, pasamos. Su voz mola y además tiene... Tiene mucha gracia. Porque le encantan los simuladores y se nota a la hora de grabar. Se le nota muchísimo que le encantan. Y entonces, pues disfrutas mucho más del gameplay, ¿no? Es algo que... Que... Que te engancha a él, de alguna forma. Así que, bueno, no está mal. No está nada mal. ¿Y a Noets? ¿Cómo lo conocí a Noets, tío? Hostia, no recuerdo si... No sé. Ahora a Noets... No lo recuerdo ahora mismo, como lo conocí. Pero bueno, mira. Mis youtubers favoritos... Ahora mismo... Ahora mismo, o sea, lo que más, más, más miro... Es... Alex el Capo. Este desde el principio, tío. También miro mucho... ¿Qué más miro? Voy a 90, ¿eh? Por cierto. Es que miro tantos vídeos, en realidad. Pero sí que miro muchos de uno. De todo tops, por ejemplo, de... Treeline, de 8 también. No sé si los conocéis, pero lo hacen muy bien. Sobre todo 8, tiene una gracia impresionante. También me encanta... Haciendo la mierda o algo así. Haciendo la mierda. Estos también son los putos a moz, haciendo cortos. Muy, muy divertidos. Pero no los sigo tanto porque casi no suben vídeos estos. Noeds, por ejemplo. También miro cada vídeo suyo. Directos no tanto porque siempre los hace... Cuando estoy haciendo algo y me pilla ahí desprevenido. Pero bueno, en cuanto puedo sí que me uno. Y de S.A. me miro muy pocos ahora. Me miro muy pocos y no sé por qué. Y os voy a ser franco. No sé por qué no... No me impulsa a entrar. No sé por qué, os lo juro. No lo sé. Bueno, no pasa nada. O sea, tampoco... No pasa nada. Pasa nada, eh. Het, 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 het. Hostia, es que ahora sigo algún más así mucho. Pero ahora mismo no... No me... O sea, no es que no me salga. Es que no lo encuentro, ¿sabes? Hostia, no sé, tío. Por cierto, ¿cuáles son vuestros youtubers favoritos? Sin contarme a mí, ¿vale? Seguro que alguien me dice a mí, pero no, no, no. Sin contarme a mí. Yo soy una mierda, ¿vale? Yo soy... ¿Haciendo la mierda? Pues la palabra mierda. Ahí estoy yo. Así que nada. No, pero otros youtubers. ¿Cuáles... ¿Cuáles son vuestros gustos? ¿Cuáles, cuáles? Hostia, tío. Es que si ahora abriera YouTube y viera el feed de suscriptores, vería... De suscripciones, perdón. Vería perfectamente quién miro y quién no. Pero es que ahora no sé, no me sale, tío. Voy a mirarlo en el móvil. Un momento. Voy controlando, ¿eh? Voy controlando. A ver. A ver este. A ver este. Tenemos que hablar. Pasó. ¡Uh, uh, uh, uh! No vayáis nunca con el móvil. Pero yo lo tengo que hacer. Madre mía. A ver, ¿eh? Estamos, ¿eh? Estamos. Aquí tenemos a Alex el capo. Dos o gas también. Dos o gas que son de Sudamérica. Los amos haciendo cámaras ocultas. Dos o gas. ¿Vale? Todo junto. Dos o gas. De dos. De número dos, pero en letras. O gas. Gas de gas. Ah, también sigo mucho a uno, a un americano que se llama The Dashie Games. Pero bueno, habla, habla en inglés. Así que bueno. A ver qué más sigo. Mr. Jagger, tío. Por favor. Auronplay también, hombre. ¿Quién no sigue Auronplay? ¿Quién? Canal de no es por aquí. Explosive. Explosive. Entertainment también. También lo sigo un montón. Que sube así de dibujos. Pequeños sketches. De dibujos. También sigo a Dross. Dross. Rodzang. Este también me gusta mucho por el misterio. Tiene una gracia explicando muy grande. Lo hace muy, muy bien. A Wismichu también. Bueno, me gusta su forma de hacer los vídeos. No sé. Oye, cada uno a sus gustos, ¿eh? Yo no... Yo no os estoy diciendo que sigáis a esta gente. Yo os estoy diciendo a cuáles sigo. Y este camión casi me choco con él. Y estaba mirando la pantalla esta vez. Así que... Vale, vale. Quédate en el carril, ¿eh? A ver si nos chocamos. El rincón de George yo también sigo. Aunque ya no me gusta tanto. Me está dejando de gustar un montón. No sé por qué. No sé por qué. Yo creo que ha cambiado bastante su forma de hacer los vídeos. De alguna forma que ya no entro. Igual que Desea. Yo creo que Desea también... Le ha cambiado algo. Creo. No sé. Tampoco soy experto en... 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 En cambios de... De actitud de la gente, ¿no? Pero bueno. Eso, ¿no? Yo... Desde mi punto de vista yo creo que ha cambiado algo en Desea. Que... Que no sé. Ya no me empuja a ver sus vídeos. No sé qué es. Pero bueno. No pasa nada. Aquí os he... Tenía que mirar el móvil, tío. Porque es que no me aparecían. En mi cabeza no salían. Solo salía ahí... Desea, Alex el Capo, no sé. Pero bueno, señor. Vale, vale. Veo que la IA la han mejorado. Porque hace un tiempo esto era... Tóxico, ¿eh? O sea, cuando veías un coche ahí... Y estabas muerto ya. Bueno, estaba muerto él. Porque ya llevaba un camión de no sé cuántas toneladas. Y él llevaba un mierda coche, ¿no? Pero... Mira, aquí tenemos un IKA. Hacia la derecha. Saliendo por aquí. Salida 93. Dirección sur. Pues nada. 34 minutos llevamos. Conduciendo bien. Menos cuando he mirado el móvil. Un poco ahí... Locura total. Pero bueno, eso es un resumen de mis suscripciones en YouTube y tal. No mis suscriptores, ¿eh? No, no, no. Mis suscripciones. Qué gracioso eres. Por favor, verlo. Dame un besazo en la frente. Vale, salimos. Normalmente es 40 la velocidad. Así que vamos reduciendo... ¿70? ¿En serio? Bueno, no, no. Yo voy a ir a 40, ¿eh? Me la suda. Aquí tengo que girar. Y no puedo ir a 60... A 70, perdón. Para girar aquí. Venga. Yo creo que con séptima ya podemos girar aquí. Tienen ellos el CEDA, así que... Nosotros lo vamos a pasar tranquilamente. Ah, por cierto. No he encendido la luz rotatoria. Perdón. Perdón, 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 perdón. Me lo he dejado. Ahora ya está encendida, ¿eh? Si lo veis. Ahí está, ¿vale? Ahí está la puta luz rotatoria. Así que vamos. Gasolina no necesitamos. Dormir ya lo haremos cuando lleguemos. Sí. Dentro de poco... ¿Cuánto queda? Ah, queda muy poco ya. Estamos llegando. Aquí es donde hemos llenado al salir, ¿no? Yo diría. Porque estamos yendo a la misma ciudad que hemos salido, así que... A ver si para la próxima tenemos otra ciudad que no hayamos conocido o algo así. Vamos hacia allí, yo qué sé. Dentro de poco ya volveremos hacia... Hacia el sur de Europa, ¿eh? Hacia Occidente. Estamos muy al norte. Llevamos ya bastantes capítulos aquí. Aunque como es nuevo y aún no... No lo he... No lo he conducido todo. Iba a decir pateado todo, pero no, no, no. Es cuando estoy conduciendo, no andando. Así que bueno. 70 aquí, velocidad máxima. Me voy a bajar a... Ahí. Y nada. Continuamos. A ver, a ver qué viene este grandullón. Ahí va. Me gusta, me gusta, me gusta esto de madera, ¿eh? La verdad. Me gusta un montón. Le da como más color al interior del camión. Pedazo del lago, tío. No me había fijado al salir. Creo que no hemos salido por aquí. Hemos salido por una carretera de dos carriles. Y luego hemos cogido directamente la autopista, yo diría. Bueno, autovía. Pero bueno, ya llegamos. Hoy no nos ha llovido. Ahora lloverá, ya verás. Porque le acabo de decir que tiene que llover. Es algo mágico. Voy a 80. Baja. Vale, vigila la curva esta. Vamos bien, vamos bien. Vamos de puta madre. Hostia, tío. Es que hay que recuerdos cuando conocí Minecraft, tío. Era tan diferente cuando es ahora. O sea, en mi cabeza. No en el juego en sí, sino en mi cabeza. Era muy diferente, tío. Y este mamón vuelve a salir. Mamonazo, güey. Que se entere de lo que vale un peine. Pero bueno. Oye, si lo veo desde lejos y tal. No voy a... Este saldrá. No. Seguro, ¿eh? Seguro. Seguro. Vale. No, yo quería asegurarme. Por si acaso, ya tú sabes. 38 minutos. Venga, que llegamos en 40. Que creía que estaríamos aquí 50 minutos o así. Pero parece que no, ¿eh? Que vamos ya llegando. Estamos ya a tocar, ¿eh? De la ciudad. Ya se nota aquí con fábricas. ¡Epa! ¡Chalalalal! ¡Chalalabola! ¡Chalalalalau! Ah, teníamos que ir a 50. Maravilloso. No he ido a 50. Pero bueno, no pasa nada. Nadie va a morirse. ¿Veis cómo no me fijo? Os lo juro. En las velocidades. Es lo que menos me fijo en este juego. Pero decirme la verdad. Que conduzco bien en este juego. No me jodáis, ¿eh? O sea... Cuando no he mirado el móvil, ¿vale? Eso... Apartadlo. ¿Vale? Esto... Cortad la parte que he mirado el móvil y apartadla de vuestra mente. Pero conduzco bien. Me cago en la puta. Mirad esto. Madre mía. O sea, ¿qué más queréis? Estoy en mi carril todo el rato. Respeto las velocidades. Súper bien. O sea... Madre mía. Qué velocidades más respetadas. En realidad una puta mierda de respeto. Aquí 50, ¿eh? Vale, ya estamos a 50. No hace falta bajar más la veloci... La veloci... Este camión ha quedado de forma un poco falsa. Porque esto lo hago yo. Y me empotro 100 veces contra la valla. Pero bueno. No pasa nada. Es normal. Es un juego. No es la realidad. Punto. Pelota. No. Punto Pelota no. Que es un programa que odio, tío. Lo veo por APM. No sé si conocéis el programa. Lo veo aquí a España. Sobre todo los de Cataluña, que es donde se emite. No está en YouTube. Es un programa que me da una risa, tío. En algunas partes. Madre mía. Pero bueno. Sobre todo por... Porque sale muchas veces esto. Punto Pelota. Este programa de fútbol. También fútbol B. Pero B. De los grandes, ¿eh? O sea, no... No sé. No me atrae nada, nada, nada. Cambio el... El... Vale. Podría pasar perfectamente. Así que vamos. ¡Hostia! ¡Vamos, coño! Odio que se corte el claxon. Si yo lo pulso... Se corta. Se va como cortando. No sé qué está pasando aquí. Hay un coche parado. Vale. No lo tocamos, ¿no? ¡Qué rotonda más liosa! ¡Hostia! ¡Qué cola hay aquí! Suerte que entro yo y no salgo. ¡Uy! La señal. Vale. Bien, 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 bien. Todo bien, todo bien. Hemos salido al final ilesos de esta rotonda. Te lo juro, ¿eh? Espero que... ¡Oh, joder! Un pollo tenía. Espero que... Que en... Que en American Truck Simulator... A partir de ahora le llamaremos ATS. American Truck Simulator... Espero que no haya rotondas, por favor, en América. No hay muchas, si no me equivoco. Es aquí... ¡Hostia! Es aquí, en Europa. Empezaron en Inglaterra un montón. O eso... Me contaron a mí. Empezaron en Inglaterra. No sé si... ¿Es aquí? No, no es aquí. No es aquí, como siempre. Ya me estaba volviendo a equivocar. Como... Como cuando hemos empezado. Que he entrado por aquí y no era. Bueno, pues eso. Que espero que en América no hayan. Y eso. Que empezaron en... En Inglaterra y fueron... Fueron inundando todos los países de Europa. Hasta llegar a España. ¿Por qué tenía que llegar a España? No se podía quedar en Francia, tío. Y espera que no cruce fronteras. La puta rotonda. Uy, uy, uy. La carga. Uy, uy. La valla, la valla. Toco la valla. O sea, por aquí no entro yo, eh. Por aquí no entro. O sea, míralo bien. Por aquí... Por aquí no entro yo. ¿Vamos a tener que dañarla o qué? Porque... Nope, ¿sabes? Nope. No, 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 no. A ver, vamos a intentar tirar para adelante. A ver si los coches acaban pasando. Si pasan... Puedo tirar para atrás. Uy, estamos creando aquí una cola. Bueno, si hace falta corto, ¿vale? Cuando... A ver si podemos solucionar esto. Sin dañar la carga. Ahora será el momento, eh. Ahora es el momento. No, no, no. Para allá, para allá, para allá. Vale, ve tirando. Ve tirando sin dañar el otro coche. Quita la marcha atrás. Vale. Intentaremos solucionar esto pacíficamente. Tirando para atrás, ¿vale? Y por ejemplo... Como vuelvas a pitar, te rompo la mesa. La mara. La caca. Te voy a chocar, hijo. Te voy a chocar. Vale. Voy a hacer una cosa, ¿vale? Simple y llanamente. Voy a volver a entrar. Y voy a hacer la vuelta otra vez. Para no liarla, ¿vale? Es mejor hacer la vuelta. No chocar con nadie. Mira, míralo, míralo. Vale. Venga, a ver si no viene. Ningún vehículo por delante. Por favor. Y podemos hacerlo bien. Estamos viendo un poco el ratón. A veces lo hace. Porque se tira un poco más del cable o lo que sea. No gires camión. Vale. Vale. Vamos a poner tercera. Y entramos lentamente. Nos vamos a abrir mucho. Y cerrar aquí. ¿Vale? Y ya veréis cómo esta vez entramos. Ábrete, ábrete, ábrete. Ábrete, ábrete. Uf. No toco, no toco. No toco. No toco por allá. No toco por aquí. Alalali. Alalala. Entramos de puta madre. ¿Veis cómo se puede solucionar sin tener que liarla por la calle? Vale. Espera, espera. Yo hablo muy rápido. A ver. Voy a llorar. Si me permitís. Voy a llorar un momento, ¿vale? Quiero que os fijéis un momento en esto, ¿vale? A ver que cargue. No, perdón. Me he equivocado. Era mapa del mundo. Vamos a acercarnos. No, acércate. Mirad dónde estoy. La entrada, hemos venido por aquí y hemos entrado. Y la entrada es esta. La que nos equivocamos la primera vez al principio del vídeo. Por donde entramos es aquí. He entrado por aquí, haciendo vuelta otra vez. Y ahora tengo que salir no sé cómo. Y volver a hacer esto. Vamos al lío. A ver. Dejadme mirar. Es como si saliese el camión ahora y me mirase un poco, me estudiase el tema. Yo creo que podemos hacer un par de cosas. Una muy simple. Y yo creo que la peor. Es que hay poco espacio, ¿eh? Hay muy poco espacio. Vamos a intentarlo. A ver. Si esto sale como debería. No siempre tengo la grúa. Que me pueda ayudar. A ver. Espera. Ábrete más. Y vamos a intentar lo más sencillo. Y lo más rápido, ¿vale? Es girar así. Comernos toda la carga que nos rompa el camión. Vale. Vamos dejando de girar. Y... ¡Oh! Vale, vale, vale. Perfecto. 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 Ya no hace falta llorar. A ver. Vale. Nos vamos a abrir, ¿eh? Que llevamos carga. Vale. Y salimos hacia la derecha. No, hacia la izquierda. Ya podemos ir. Dos direcciones esto. Vale, venía uno, pero nos colamos. Os lo merecéis que nos colemos. Para acabar ya este puto gameplay. Ya podéis ir a ver otro youtuber. O yo que sé, a hacer vuestras cosas, tío. Como si ahora yo decidiese lo que tenéis que hacer. Vale, a ver. ¿Por dónde es la entrada? ¿Por allí no? Venga. Sin problema. A ver que viene este, y este, y este. No. Este no. Vale, a ver. Vale, vale, a ver. Lentamente, lentamente. Ábrete hacia allí. ¿Cómo está por allí? Bien, bien. ¿Cómo está por aquí? Bien, bien. Entramos. Perfecto, ya estamos. Estamos casi, chicos. Estamos acabando ya. Y ahora es la otra. Por otro sitio, aunque aún no había entrado por... Yo qué sé. Cosas de la vida. A ver. Yo creo que si nos dejan este agujero es porque entremos aquí. ¿Vale? Hagamos así. Hagamos así. Y... Giremos así. ¿Vale? Vale. Uy, pues por muy poco, ¿eh? Mirad dónde está por el retrovisor... Por el retrovisor izquierdo. Uy, el pilón. El pilón, el pilón, el pilón. No, aquí no está. Está allí, mirad. Mirad el puto pilón. ¿Lo veis, no? Mirad el puto pilón dónde está, tío. Vale. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué opciones tenemos ahora mismo? Tirar para adelante. Para allá. Y separarnos del pilón. Vale. Volver a hacer así un poco. Vigila cajas. Y volver a hacer así. No. Perdón, perdón, perdón. Así. Vigila con el pilón, ¿vale? Es importante vigilar con... Ya lo toco, lo toco. No, no lo toco, no lo toco. Lo veo por ahí. Y por ahora no lo toco. ¿Será que sí? Lo voy a tocar. Vale. Lo he tocado, lo he tocado. Suerte que la carga es así de hierro viejo y... Puedo permitírmelo. Vale. ¿Hacia dónde está el puto...? Vale. Está hacia allí el pilón, ¿no? ¿Estoy jodido o qué? ¿Se ha buqueado esto? Sí, un poco, la verdad. Vale, 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 vale. Se ha quedado dentro de la carga, chaval. Vale, vale, vale. Lo hago desde fuera ya para acabar. Os lo juro. Lo he intentado solucionar pacíficamente. No ha servido. Otra vez el puto pilón, tío. Bueno, no pasa nada. Esto se soluciona. He apagado los luces sin querer. Vamos a poner, por cierto, ahí. Cuando estás haciendo maniobras, pues es mejor avisar, ¿no? Este de aún más. Bueno, se podría decir que he hecho un poco de trampas, ¿no? Pero a la vez quería solucionarlo ya y acabar ya el capítulo, ¿vale? Es importante. No. Por allá, imbécil. No hay diez más. Vale. Yo creo que... Aquí ha costado bastante. Es difícil este, ¿eh? Es bastante difícil. El tema de que es súper estrecho. La zona de maniobras. Vale. Vamos a poner bien la carga. Todo recto. Perfecto. Vamos a poner freno de mano y dejamos carga. Ay, perdón. La T, no el intro. Excelente, tío. ¿Veis? Si hubiese empezado a hacer maniobras ahí donde hemos entrado al principio, que nos hemos encallado ahí en la valla que la tocaba y que la tocaba, hubiéramos tenido aquí una cosa... No me sale el nombre del color. Roja. Bueno. Pues ya está. En el siguiente capítulo subimos a nivel 9. Y nada más. Nada, 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 nada más. Os lo juro. 52 minutazos de vídeo. Espero que hayáis disfrutado un montón de conversaciones, etc. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, adiós. Vale, ahora. Vale, que es un tiro, es verdad. Aquí eran dos, tío, ya no sé. No sé. Vale,知道. No sé. No sé. No sé.